¡Hola! 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 ¡Muy, pero muy buena! ¡Las noches! ¡Cómo arrancamos este sábado bien arriba! ¡Estamos con todo! Te digo que de principio a fin este programa no tiene desperdicio. Yo me corté el pelo. ¿Estoy tan contenta con el corte? ¿Qué les parece el corte? Vamos a arrancar con el look. Le queremos agradecer a la gente de maquillaje de peinado. A Berito. Le agradecemos también a Pau. Miren lo que es el look. ¿Qué tal les parece este look canchero? Se viene plateado. Ahí está Pau. Detrás de cámara. Carlita. Besos gigantes. Y en arroba. Nara Ferragut. Le agradecemos a todas las marcas. Así que ahí vamos a estar agradeciendo. En un ratito vamos a estar viajando a Mar del Plata. Vamos a hablar con Gastón Caminata. ¡Qué linda que estás! Pero dígame, te amo. Gastón Caminata tiene una misión en su vida. Y él nos va a contar esa misión. Nosotros vamos a ser parte de esa misión. Es una historia de vida muy linda. Yo te recomiendo que te quedes. Vamos a terminar bailando con Vero Pachero en un ratito, moviendo todo. Y Miriam Lanzoni nos viene a presentar su nueva obra de teatro. Pero ¿cómo arrancamos? Bien arriba como ellos se merecen. Dos chicos jóvenes, pero con un talento. Ya te digo, tan chiquito y con una carrera que ya arrancó hace rato. Manu Viale y Manuel Rodríguez. Ima. Ima. Imanu. Ahí está. ¿Estoy bien? Bienvenidas. ¿Cómo andan? Muy bien. Bien, muy bien. Bueno, vienen a presentar obra de teatro. Convivencia obligada. Obligada. Estamos ya, empezamos en enero, estamos haciendo viernes y sábado. La semana que viene, último viernes, pero volvemos en abril. Así que estamos muy felices porque la verdad que a la gente le encantó el boca en boca funciona. Que es algo que esperábamos mucho. Difícil. Difícil también que hoy en día suceda, pero funcionó, funcionó muy bien. Bien, obviamente cada uno en sus redes trabajando y pujeando para que funcione todo, pero venimos con la gente que agradece mucho la obra y está muy feliz. Cada función sale mejor, así que... ¿Y de qué se trata Convivencia? Mira, así como el nombre lo llamas, básicamente es de cuatro chicos que están obligados a convivir porque supuestamente los estafaron. No, supuestamente no. Los estafaron. Los estafó el broker inmobiliario. Entonces tienen que aprender a convivir para salir de esa situación. Ima hace de mi novio que no convive con nosotros en el día a día, pero como que yo también lo traigo a mi casa y estamos todos juntos. Y está también Ale Magluf, que es mi madre, que también entra a la casa y ahí se arma una catombe. Bautilena, un elenco increíble. Tu Pacla Riera. Tu Pacla Riera, Facu Gambandé y Alejandra Magluf. Y un director de lujo. Ernesto Medela, que lo amamos. Le mandamos un beso enorme a Ernesto, un genio. Sí que les está yendo muy bien porque el boca en boca es muy bueno, así que yo voy a ir. Antes que se vayan, voy a ir a ver. Cuando quieras. Hoy tenemos 20-30 en el Teatro de Regina. ¿Y no la próxima semana me dijiste? Viernes. Viernes, próxima semana y después vuelve en abril. Y después en abril. Bueno, y ahora, estaba recién contándonos esto de las redes sociales y yo decía, ¿cómo cambió todo? Porque a ustedes nos sigue muchísima gente y a través de las redes sociales pueden convocar para que vayan a acompañarnos al teatro. Sí. ¿Cómo lo sienten ustedes y cómo lo ven? Porque es un trabajo aparte, pero que está con vos todo el día, digamos. Sí, sí, sí. Por un lado es como una responsabilidad, uno como comunicador siente como la presión de estar todo el tiempo ahí. Por momentos te agobio, bueno, no sé, yo hablo por mí, por momentos me agobio y colapso y digo, no quiero más este teléfono y las redes, estar todo el tiempo subiendo cosas. Después por el otro tenés que sacarle y aprovecharlo, ¿viste? Sacarle el jugo. Es como, bueno, yo cuento mi día a día, lunes a la mañana también lo puedo usar para también fogonear la obra o mostrar las cosas que hago. Somos de una generación, bueno, vos... Yo soy más joven. Vos sos más joven que yo. No, pero sí, sí, es una herramienta que está buena, hay que saber usarla. Sí, hay que saber usarla. La tenés, como bien decís, la tenés todo el tiempo. Obviamente no hay que aprovecharse demasiado de eso, pero hay que saber manejarlo y es un laburo. Capaz la gente dice, ah, bueno, pero yo también subo cosas y subo... Sí, pero no es tan fácil. Hay que mantenerlo y... Yo sabés que siento que también te da que genera mucho estrés y mucha ansiedad. Sí, recontra. Porque eso también, digámoslo, porque está bueno para la gente que está mirando al otro lado. Ustedes trabajan de eso y ahora la verdad que los dos han tenido como esto de mucho despliegue, mucho... Vos en Luzu, que ganaron hasta Martín Fierro, vos en el hotel de los famosos que llegaste casi a la final. Y eso también es como, de repente, todo mucho, ¿no? Todo mucho. ¿Cómo lo viven? Es esto también, es tener cuidado hasta dónde mostrás también qué guardás en tu intimidad, qué no... Porque después es todo demasiado visible y es como no guarda nada, pero a la vez está bueno también tener ese lugarcito tuyo de tu casa que no mostrás o... Sí, sí. Sí, porque si no es como todo público, todo un bardo. Y ya nuestra vida es bastante pública. Nosotros con, decís, en Luzu decís, algo y ya estás, o cancelado, o ya se hizo un clip viral en TikTok, o... Es todo como muy border, todo muy sobre la cuerda, ¿viste? Y vos decidiste entrar a un reality donde te exponías de la mañana a la noche. Sí, no, ni me hablé. No, sí, 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 fue muy intenso, muy intenso. ¿Y llegaste? O sea, primero muchos meses aislado. Tres meses. ¿De tu novia también? O sea, de todo, ¿no? Sí, 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 sin teléfono, sin nada, completamente aislado. Veíamos gente de producción y todo, pero no podían ni hablarte. Había gente de técnica, todo, que, buen día, ni hábito, que era como muy loco. Al principio era, che, pero no me saludas, te sentís raro. Después entendés que no podían por contrato, bueno, y demás. Pero muy loco, muy loco, fue muy intenso. Un gran desafío que nunca en mi vida jamás iba a pensar que iba a suceder, pero sucedió y me la reo en qué. ¿Vos lo harías? Ay, ¿sabés qué? Me llamaron. Me llamaron, pero me di un poco de fobia meterme dentro de una casa, no tener el... Es como que yo soy demasiado también muy familiera, muy amiguera, y no sé si estaba para meterme en esa. Como que... Pero estaba yo, boludo. Bueno, pero no sabía y no éramos amigos en ese entonces. Para mí es muy difícil, es como tenés que saber manejar la situación, también te da mucha ansiedad. Nosotros no estamos acostumbrados a estar ni sin el teléfono, somos una generación que está todo el día con el teléfono en la mano, vinculándonos, también hay que saber llevarse en una casa, convivir también. Es difícil. Difícil. Esto que te decía, él no pudo ver a su novia por tres meses. Te iba a ver los domingos, eso sí. Los domingos iban familiares. Era un tiempo muy... Eran dos horas. Y pará, y tenías que meter a todos en dos horas, ¿no? O sea... Sí, si venían más de dos personas, era un turno, se repartían, no, no. Y aparte no te podían contar cosas afuera, ¿no? Tampoco. No, era... Ok. Venías a comer mediar unas, y listo, tomo un café y nos vemos, y nada más. ¿Qué incómodo? Te digo que por momentos yo me muero. Y vos en eso estabas preparando los preparativos. Primero, un casamiento de película, de sueños, ¿no? A mí me pareció tan hermoso todo lo que veía. Pero con tu mejor amigo. Sí, sí, hermoso. Contame esa historia de amor, que yo soy re historia de amor. A ver, un beso primero a saque, está viendo. Está viendo, está viendo. Le vamos a mandar un besito a Fede. También era eso, no me iba a meter en una casa con un preparativo de casamiento por medio. Pero no había chance, no había chance. Porque ese era también el dilema. Pero sí, sí, estoy básicamente... Me cuesta el título decir que estoy casada. Sí, ¿no? Como que sigue siendo... No, no, lo re acepto, pero me cuesta decir... No dice mi marido, dice mi novio. Pero bueno, me cuesta cambiar el chip. Me es raro decir mi marido. Pero a todas nos cuesta decir que obvio. Como raro. Es re normal. Pero bueno, estoy... Sí, sí, estuve... Fue mi mejor amigo desde los 15. Y nos pusimos de novios hace cuatro años, más o menos. Él jugaba el fútbol y estaba jugando en Jujuy en ese momento. Y me fui para allá a verlo jugar. Y bueno, como que ahí medio que... No nació el amor, porque el amor ya estaba en realidad. Pero fue como destapar una olla de cosas que pasaban, que ninguno de los dos se quería hacer cargo. No sé si no hacer cargo, también era muy difícil pasar de ser amigos, pasar a ser pareja. Se jugaban muchas cosas ahí en la relación. No queríamos perdernos como amigos. Un vínculo también es... Es complicado, digo. También pasamos a convivir directamente, porque ya nos conocíamos hace un montón de años. Entonces, conocerse y conocer a la familia, ya estaba todo eso. Toda esa etapa de conocerse. Entonces, fue directamente a convivir. Pero la verdad que no me puedo quejar. Es un compañero excepcional. No tengo nada para decir de él. Y bueno, tenemos una relación. Nuestros trabajos son muy... Uno por un lado y otro por el otro. El juego al fútbol. Y yo estoy acá, tengo mi carrera, tengo mis cosas. Y nos bancamos a distancia, yendo y viniendo, que es la verdad que algo que nos caracteriza como pareja. Muy sanos, porque... Justo en el casamiento, una amiga mía, muy íntima mía, nos dijo que nosotros dábamos cátedra de eso, de pareja como sana y a distancia. Qué lindo eso para hablar de esto de mucha comunicación, mucho respeto a la distancia. Sí, es muy difícil. Muy difícil, que para mí no es para todos. Porque cada cuánto se ven. ¿Cómo sería el plan? Ahora, en este momento, estamos tratando de vernos cada 15, 20 días, porque está en Bahía Blanca. Pero el año pasado estuvo en Andorra seis meses, y estuvo en Perú seis meses también. Tuvimos cuatro meses sin vernos, que fue lo máximo, que fue muy duro, porque yo estaba trabajando, y él también, y no había chance. Ahora, Bahía Blanca es relativamente cerca, entonces tenés un fin de semana y salís corriendo, pero Andorra o países así, tenés que planificarlo con más tiempo. Pero bueno, nada, lo llevamos bastante bien. Hace dos años que estamos así. Con el teléfono, por hoy es todo en vida telefónica. Sí, pero igual es diferente, porque llega un momento que tu cabeza colapsa de necesitar al otro como persona, un mimo, una caricia, un acompañamiento. Tengo una cena, tengo un evento, tengo mi acompañada. Pero bueno, lo llevamos bastante bien. La verdad que no nos podemos quejar. Por momentos colapsamos, pero es parte de todo esto lo que vivimos. ¿Y vos, Isma, la relación con tu novia? Bien, ya hace cuatro años y medio, más o menos. Viene muy bien, ahora conviviendo, viendo a ver qué onda, experimentando la convivencia, completamente diferente a la de la señorita. Convivir, convivir, esa convivencia. Esa convivencia como convivencia obligada, que tiene que venir obligadamente. No, sí, sí, está bueno, es un paso nuevo, estamos muy bien. O sea, sorprendentemente fue para bien y muy contento también, sí, obvio. Bueno, ¿hace cuánto que estás conviviendo? Hace nada, siete meses. Ah, poquito. Ah, bien, bien, bien. Estás terminando de armar el depto, ya llevo unos muebles, esas cosas que decís, me gusta, me gusta esto de armar. Me divierte. Bueno, tu padre, creo que se le cae la baba con vos, ¿no? Qué pesado. Pero pará, pará, ¿a vos te molesta que te pregunte tu baba? No, absoluto. Porque viste que hay gente que decís, la verdad que vos estás haciendo un carrerón. Pero bueno, no te podemos dejar de preguntar por tu padre porque es un amor. Pero, ¿cómo está? ¿Él te acompaña? ¿Te fue a ver a la obra? No, porque está en Villa Carropaz. Está en Villa Carropaz. Ya vuelve. Pero sí, cuando vuelva para abril, estamos hablando con eso de Manu, en abril seguramente ya pueda estar y verlo. Y te acompaña en tu carrera, ¿te fue a ver al Hotel de los Famosos? Debería sufrir igual también. Sí. Porque eso es como diferente. Igual te aconsejó que lo hagas. Sí, sí, fue el primero. Obviamente yo con él consulto todo. Sí, todo, todo. Básicamente todo el paso a paso. Su opinión, obviamente, por la carrera que hizo y por la profesional que es. Entonces me apoyo mucho en él. Por ahí hay gente que no lo sabe, el padre es Miguel Ángel Rodríguez. Ahí está la foto. Ahí está la foto. Ahí lo están poniendo. Ah, porque tengo una producción. Otra que el uso, mi amor. ¡Velos! Y en el Graf también. Y en el Graf lo dice. Señora, dedica ya otra cosa. Vaya, me tengo que retirar. Perdón. El Graf la reemplaza. El Graf. Claro. No, pero está... Sí, sí, siempre le consulto todo. Le pregunté por el hotel. Le dije, che, mirá hasta esto. Me dice, o sea, ni deudó. Hacelo, te voy a venir bien, está bueno, no sé qué. Después pasó el tiempo que estaba dentro del hotel. Vení y me decía, ya podés ir perdiéndome. Ya podés ir. Claro, no te quedó, querés perder. Ya te podés retirar. Ya te podés ir retirando. No, pues sí, me extrañaba y es eso, muy baboso y demás. Pero no, es una persona excelente, hermosa, hermosa. Y esto que decían de que sos muy familiar. Qué lindo esto poder demostrar eso también en las redes, ¿no? Obvio. Sí, verdad. Lo importante es la familia, lo importante es los afectos. Todo bien con la fama. ¿Eso es un mensaje que vos das, Manu, también? Sí, no sé, es como que yo siento que justo el otro día en uno de los programas hablábamos de... Porque vino un invitado de gran hermano y decíamos, ¿por qué uno entra, viste, a gran hermano o a eso? Como el concepto de querer ser famoso. Sí. Para mí, uno no entiende lo que es ser famoso. Primero es, no sé, la gente piensa, quiero laburar con las redes. Hay mucha gente que dice, quiero laburar con el teléfono. Quiero laburar con las redes y ganar la plata que ganan ustedes. No es tan fácil, así como, che, me dedico a laburar con las redes. Tienes que estar, primero, llevar una carrera diaria y ocuparte. Y querer ser famoso. Nosotros justo igual venimos de dos familias que medio que no tuvimos mucha opción. Sí, pero no. No. Sí, pero no. Sí, pero no. Sí, pero no. Heredaron, pero esto te digo, esa fama heredada, porque la verdad que en algún momento molestó, en algún momento incomodó, ¿se los hizo sentir incómodos? No sé si, no, yo creo que no. A mí me han preguntado bastante si padezco mi apellido y nunca padecí mi apellido. Para mí es también con el respeto que te lo plantea la gente o desde qué lado. No me arrepiento de tener el apellido que tengo ni de la familia que tengo ni nada por el estilo. Estoy acostumbrada, nací así, no tuve otra opción. O sea, de repente nací y tenía una familia que era conocida, pero... Pará, y el tener una familia que era conocida es salir en cualquier lado y que te saquen fotos. O estar con tu hermano y que te saquen fotos. O estar con tu hermana y que te saquen fotos. Eso, ¿no? Eso sí, eso sí. Es también aprender a lidiar con eso. Aprender a lidiar con eso y también aprender que va a haber gente por ahí que es más maleducada y otra gente que por ahí es más educada. Yo creo que todo se trata del respeto y cómo te encarren las cosas. Pero medio que aprendés a lidiar con esto. Sí, 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 es parte de ella. Es como... Varias veces me preguntaban, ¿qué se siente un papá famoso? Y no sé qué se siente un papá no famoso. Entonces, como que no... Yo ya crecí, o sea, nací, mi hijo estaba con... Maquillado esofóbico. Era como... Entonces, como... Ni idea. Claro, no pueden pensar en otra cosa. Pero, ¿y esto qué les pasa a ustedes cuando alguien entra como en la casa de gran hermano a ser famoso? ¿Qué? Yo creo que hay como una especie de algo de ser famoso, que no sé qué. Es como algo que uno aspira y siento que va más allá de ser famoso. A mí, de hecho, como mi viejo mucho me lo inculcó esto de la palabra famoso. No sé si la palabra... Yo prefiero que me reconozcan por lo que hago. Sí, total. A ver, obviamente entré a un programa para ser un poco más popular, para poder trabajar y poder... Nada, porque también te lo exige un poco el medio y es así. No, pero después te tenés que sostener. Te tenés que sostener. ¿Con qué querés hacer? Claro, te tenés que sostener y que... Y a mí lo que me copa es eso. Que la gente te reconozca por lo que hiciste o lo que hacés. Cantás bien, actuás bien, conducís, sos muy buen periodista, sos lo que sea. Che, loco, te felicito por tu laburo. La gente que cuando salimos al teatro pasa eso. Tipo, vine a ver, no sé, y se llevó una sorpresión porque le encantó. Y eso es hermoso. Eso es hermoso. Cuando reconocen tu trabajo. Es hermoso. Pero también esto de que yo pensaba, no les quedó muchas opciones porque desde chico estaban en camarines. Desde chico, o sea, eso lo han vivido, ¿no? Desde chiquitos. Sí, yo igual cuando terminó el colegio fui maestra jardinera dos años. Ah, esto no sabía. Mira que te investigué, ¿eh? Y esa se me pasó, che. Ah, se pasó. Maestra jardinera. Fuí maestra jardinera dos años y iba... Sí, yo amo a los nenes, me encantan. Y laburé en el jardín donde fui yo. No fui con maestra porque no tenía el título, pero era como helper, ¿síste? Y me encanta... Sí, helper se le llaman. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Era como es la ayudante. Amamos a las maestras jardineras. Amamos a las maestras jardineras. Tengo un rejito de dos años y medio, imagínate. Increíble, es que las nenas de dos son máticos. Y estando en el colegio trabajando, me ofrecieron mi primer casting, que para mí fue el peor casting que yo hice en mi vida, que fue Tierra Rebelde. Dije, voy a hacer un casting por vivir la experiencia de hacer un casting, ¿no? Porque quiero dedicarme a ser actriz, ¿entendés? Sí, sí, sí. Y cuando quedé... No quería quedar. ¿Cómo hago para encarar esto? Y ahí fue como el desafío. Y era grande, ya tenía 19. No arranqué chiquita, como arrancan a la 1. Y bueno, de repente empecé a estudiar y me empecé a formar. Y también de eso se trata, ir cambiando justo nuestro rubro. Sí, ahí te... Mirá, mirá, el Charlie trae... Ahí estamos. No me está funcionando el micrófono. Pero quedás hermosa, sí. Está bien, no pasa nada. Esto es televisión, ¿verdad? Sí, está bien. Cántame un temita musical, ya que estamos. Porque es completita la chica. Yo pasé que esto de hiciste casting y no es que nadie te llama. Porque eso también, dejémoslo claro, porque ningún productor te va a llamar por el apellido. Si no tenés talento... La gente... Bueno, pero eso la gente piensa que nosotros está... Pasa mucho y a mí me ha pasado de... No sé, yo lo reemplacé a Barassi en 100 argentinos, dicen. Y la gente piensa que todos los que estuvimos reemplazándolo a Barassi estuvimos acomodados. Y pasamos todos por casting. No, y yo sé cuántas gente quedó afuera de esos castings. Sí, un montón de gente quedó afuera. Y saben, todo el mundo iba a hacer casting y te elegían, pero no sabía lo que costaba quedar en ese casting. Sí, sí, sí. Entonces está re bueno que digamos eso. Yo, por ejemplo, lo conozco a tu hermano, Nacho, que lo adoro, tengo una relación. Pero elige lo que le sirve, igual que cualquier otro productor, digamos. Pero bueno... Y a veces no es un tema tuyo, es un tema que no das con el físico tu rol de lo que necesitas. O sea, no tienes que ver... O sea, hoy en día sigo haciendo casting y no quedás. Sí. Y el 80% de las veces no quedás. Eso también hay que entender. Es más el fracaso que los aciertos. Entonces cuando vos acertás y haces algo y te preparás para algo, también es gratificante sentir que alguien valora tu trabajo por lo que hiciste y por cómo te fue. Qué lindo eso que están diciendo. Y esto, ¿cómo conviven con la frustración? Porque cada vez que te dicen que no es convivir con la frustración, o sea, yo la paso bastante mal cuando... Qué feo. ¿Cómo conviven con la frustración y qué hacen? Porque eso es como un mensaje para darle del otro lado de... Insistan. La primera te van a decir que no, la segunda no, la tercera. Pero se puede, ¿no? Es complicado. Sí, se puede. Es complicado. Para mí... Tenemos... Es muy importante el entorno en el que te moves y en el que estás. El apoyo de tu familia, de tus amigos. De esa gente que no está en el medio también que te baja y te pone los pies a la tierra porque este medio también tiene mucho de él que te levanta y necesitas a alguien que... Acordate de dónde venís, acordate quién sos y es trabajar mucho con uno mismo, con... Bueno, o sea, a mí me ayudó mucho, muchos años me ayudó la terapia, ¿viste? Pero la frustración es muy difícil y es más siempre el no que el sí. Sí, 100%. 100% porque pasa todo el tiempo, todo el tiempo te vas a chocar con paredes y es... Yo igual tengo un método que me sirve bastante. Yo siempre era de poner muchas fichas en algo, en un casting. Expectativa. Expectativa total, mucha expectativa. Y empecé a no tirarme abajo, sino a caer más como... Bueno, que pase lo que... O sea, que realmente pase lo que tenga que pasar. Cero expectativa, como... Sí, voy a hacer esto y punto. Lo hago, fin, listo. Después no me quedo maquiñando. Me ha pasado mucho casting de hacer. No, no sé qué, bueno, me llaman. Por favor, avísenme si quedó o no quedé, ¿viste? Por lo menos... Listo, no sé, lo hago, lo hago. Después si pasa, pasa. Si no, no pasa, ya fue. Pero es como un poco eso, sostenerlos un poco de... Viste, laburarlo internamente es complicado, es complicado. Me encantó tenerlos. La verdad que está buenísimo todo, cómo piensan, los mensajes que dan, cómo comunican. Así que me encanta, me encanta haberlos recibido. ¿Dónde los voy a ir a ver? Porque voy a ir. Ves a Ernesto Medela de nuevo y saludemos la producción a Mauro. Le mando un beso. Bueno, hablemos de la obra de teatro, por favor. Tenemos convivencia obligada en el Teatro Regina. Hoy 20, 30 horas. Hoy sábado. El viernes que viene, última función de la hora de... De la temporada. De la primera temporada. Y volvemos en abril, así que los esperamos en Teatro Regina para que vengan. Se van a divertir. Bueno, antes que se vayan de la temporada, prometo ir a verlos. Avísanos. Y después seguro iré con tu padre nuevo. Por favor. Gracias. Muchas gracias, María. ¿Sentís tu piel opaca dañada por el sol o envejecida? FarmaClean ser un concentrado de pura vitamina C en ascorbil glucócido al 12%. Es una fórmula en base acuosa que no es pesada ni untuosa. Es libre de aceites y que reduce significativamente los signos de la edad, iluminando y balanzando. Voy a hacer desfilar porque está más linda que nunca. Bienvenida, Miriam Lanzoni. ¡Qué alegría recibirte! ¡Qué alegría enorme! ¡Qué linda que está! Gracias. Yo digo, bueno, pásanos sol y nosotros nos ponemos mejor. Mejor, no, no. Nos vamos a tirar flores. Somos un vino, pero... Somos un vino. Te estaba diciendo eso, fuera del aire, porque hace un ratito, va, viste que a veces no te ves seis meses y parece... Parece un año. Años que nos conocemos. Años que nos conocemos, sí. Es verdad. Nos conocemos de la época de Fantino. Mirá lo que te digo. Y antes también. Y antes, antes también. Bueno, bienvenida, Miriam. Gracias. Estás con una obra muy linda. La estás disfrutando con Arnaldo. Contame un poquitito. Sí, estoy súper contenta. Justo hablaba ahí en maquillaje con una de las chicas. Me llegó este personaje precioso, Carmen, ahí en el enganche. Que son esas propuestas, digo, que te llegan cuando tienen que llegar. Porque es una obra preciosa de un autor argentino, Julio Mauricio. Y bueno, y la dirige nada más ni nada menos que es de Osvaldo Laporte. Así que me llena de orgullo. Yo justo estaba filmando una película y me apareció este material y dije, qué preciosa obra. ¿Cómo te llega el enganche, la obra que estás haciendo? Mi representante un día me escribe a la noche, muy tarde. Yo estaba filmando en Chaco una peli. Me dice, mirá, te están ofreciendo una obra de teatro. Pero yo justo terminaba de filmar como el 12 de diciembre. Le digo, mirá, yo no puedo ensayar. Que querían estrenar el 6 de enero, no me da el tiempo. Y las fiestas y tal. Y le digo, mirá, la voy a leer, obviamente, por respeto. Y no me había dicho todavía con quién yo iba a protagonizar y quién la dirigía. Y que era en el Broadway, que reinaugurábamos esa sala. La leo y le digo, me fascina. Le digo, me encanta, pero no sé, le digo, decime quiénes están. Me dice, mirá, es con Arnaldo André y la dirige Osvaldo Laporte. Qué muy leoso. Le digo, 4 a.m., o sea, le mando un mensaje, porque me dejo un mensaje a la noche. Y le digo, no, la quiero hacer. Le digo, como sea, la quiero hacer. Que me esperen una semana más y ensayamos doble turno, no sé, como sea. La quiero hacer, porque me encantó. Es un material precioso, es una comedia que sube, baja. Qué pedazo de director, aparte. No, no, Osvaldo. Y Osvaldo, ¿cómo te llevas con Osvaldo? Justo estaba filmando con él la película. Eso fue lo loco. Y él se entera también que, obviamente, como director lo sabía, pero lo conozco hace bastante, lo adoro. Tenemos una relación de amistad con Osvaldo, con él y con Vivi, con su mujer, digo, actriz también. Y para mí fue un flash, porque digo, también cuando te conoces tanto con alguien, viste, ponerte al servicio y que te dirija y que, digo, que sea tu director, está buenísimo porque ya tenés como mucho a favor. Pero también que esa confianza no te juegue en contra. Ahí estamos viendo fotos. Así que, no, no, no. Hacemos un equipo maravilloso y la gente lo disfruta tanto porque, bueno, y Arnaldo, qué decir de Arnaldo arriba del escenario. Es encantador. Y nada, le terminé robando un beso que no estaba por guión. Pará, primero te quiero decir esto. Sí. Él contrata los servicios de una prostituta. Sí. Una trabajadora sexual. Una trabajadora sexual. De la calle. Claro, de la calle. Y cómo se desarrolla, porque dicen que es todo muy cómico y que genera unas conversaciones increíbles. Sí, mucha ternura porque son dos personajes solos que se conocen en la calle y que él aparentemente lo que quiere contratar es eso y ella está ofreciendo nada más que eso. Y en la habitación de este hotel empieza a haber una incomodidad, esta incomodidad de dos desconocidos que intentan dar lo mejor de sí en este juego de seducción que uno se vuelve muy patético. Viste que uno muestra algo que no es, te parás como no sos. En una seducción convencional también, digo, viste que uno, visto de afuera, somos muy ridículos. Sí, 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 100%. En la cita somos, viste, muy nabos todos. Yo también me incluyo porque uno, ah, sí, de qué signo sos, como esta cosa de, viste que no. Ahora me vas a contar de tu corazón. Quiero saber, ¿estás soltera, Miriam? No, no. Vos estás en pareja hace un montón. 40.000 años, yo si largué la lotería, dije, ay, o sea, soy como... ¿Cuánto, pará, soy cuánto? Siete años. Siete años, mucho. Ya, por siete años, mucho. Pero tuvieron intensas, porque yo leía como que se separa y vuelve, ¿no? Tuvimos así cositas, sí, sí, la vida, la vida. Y las intensas. La vida, la vida, viste, que tuki, 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 pero seguimos... Seguimos firmes, ahí están las fotos con tu pareja. Hace casi, sí, sí, casi. Pará, en la obra te pones una peluca roja, ¿no? Claro, en la obra, como yo estoy trabajando en la calle con esa peluca y él me conoce, y hay una sorpresa muy grande también para el público, porque él me halaga todo el tiempo mi pelo, mi pelo, mi pelo, y después yo empiezo como a ver en él cosas lindas, porque él me empieza a cuidar y la gente lo disfruta, porque es muy dramática, pero es muy graciosa también, y eso es lo lindo que pasa, porque la gente se identifica tanto con esto, con esta cosa de la verdad, que nos pasa a todos y poder reírte de vos mismo me parece que es maravilloso, y eso logra esta obra. Y la gente lo disfruta, habla de los valores, del paso del tiempo, de si uno se prepara o no, viste, esta cosa que uno cree que es hoy y ya, y qué va a pasar mañana con esto, que uno cree que lo tiene que conservar para ser aceptado o no, es muy deliciosa, la verdad es que toca temas muy profundos y muy actuales también. Te veo en esta etapa de espiritualidad, te veo en esta, no sé, el otro día, por ejemplo, leía lo que te pasó a esta experiencia mística, y digo con la Virgen. Sí. Quiero que la contemos a la gente, que no tiene por qué seguirte en las redes sociales, si bien te seguís mucha gente, vamos a decirlo. Sí, tal cual. Contame lo de la experiencia. Vos sabés que subo una foto en los camarines, siempre comparto también, viste, lo que pasa en el día a día, y lo que pasa en camarines, que a la gente le gusta mucho ver, y me empiezan a llegar mensajes, o sea, yo subo así en mi camarín una foto, X, o sea, en mi camarín. Y me empiezan a llegar mensajes de mucha gente, y una señora en particular, que siempre me agrede con cosas, pero es muy creativa para agredir, entonces yo cada tanto le contesto, y ella está ahí como emperrada, y siempre, ay, que feas tus cejas, ay, que feas, siempre con algo. Me dice, dejá de hacer esa pose ridícula que atrás tenés una virgen, no seas tan guaranga, me pone. Y le digo, pará, y vos sos ciega, le digo, ¿dónde? ¿Qué virgen? Y ahí, bueno, en la tele no se ve muy bien, después yo lo voy a volver a subir a mis redes, porque... ¿Podemos subirla hoy? Claro, la foto de nuevo para... Bueno. Mirá. Sí, sí, se ve, se ve. Y entonces yo comento y digo, che, hay una señora que está, no sé qué, está delirando, y una amiga mía, muy amiga, Martu, que es productora, que trabajó en la peli conmigo, me dice, sí, mirá, me dice, se ve una virgen ahí atrás, le digo, ¿dónde ves una virgen? Me la marca, y cuando lo acercás, la forma, si la mirás como una virgen, es una virgen. La verdad es que yo soy muy devota de la virgen de Guadalupe. Mirá, justo, pero pará, vos eras devota de la virgen desde antes. Yo pinté un cuadro que también lo subí a mis redes en pandemia, viste que estábamos todos al pedo, decías, ¿qué hago, qué hago, qué hago? Cocino esto, aquello, bueno, yo pinto desde siempre, y volví a pintar, hice un cuadro gigante de la virgen de Guadalupe, y le hice intervenciones, le puse flores, le puse cositas, bueno, le puse aritos, como que customice un cuadro divino, y una semana antes que pase eso de la foto, mi gatito, un día escucho un ruido tremendo en mi casa, yo lo tengo apoyado así, atrás de una barra, al cuadro. Y escucho que se cae con todo, o sea, escucho abajo un ruido, dije, chao, pasó algo, la alarma no sonó, bajo, y mi gato se había metido atrás del cuadro, porque siempre como que anda por ahí, lo tira, me tiró un montón de cosas, había caído el cuadro. Pero solamente se había caído, no se rompió el cuadro. No, no, se cayó, tiene una coronita, y como que se le achurora, porque está hecha de un metalcito suave, bueno, se le dobló eso, se le salieron algunas cosas, porque está todo hecho muy artesanal, y está apoyado nada más el cuadro. Sí, 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 sí. Una semana previa pasa eso, cuando veo la foto digo, pucha, qué onda esto. Y cuando fui a México, el último año que yo fui por un proyecto que tengo con un socio, con un guionista amigo, y con una productora que me asocié en México, todas las veces que voy a México, de hecho también tengo los videos que después los voy a subir. Ay, hoy por favor, que yo te voy, ya te digo que te... Después te muestro todos los videos, no, los voy a subir. Yo siempre que voy a México, prometí que cada vez que llego a México, apenas llego, me voy caminando hasta la Basílica de Guadalupe. O sea, 10 kilómetros, 14, la última vez me caminé 17. O sea, agarré, me fui hasta la Basílica, hago un video, y tengo los videos cuando llego a la Basílica, le digo, mirá, acá estoy socio, promesas, son promesas. Y prometí cosas vinculadas, obviamente, al laburo, pero también a lo personal, a lo emocional. Y cuando apareció esto, dije, como que empecé a concatenar todo eso, dije, qué onda todo esto. Y sí, por supuesto que creo, creo en esas cosas, creo en las manifestaciones. Y sí, le había pedido como un mensaje respecto a cosas mías, personales. Y sí, creo que se manifiestan las cosas que uno... Bueno, y en la obra de teatro, lo loco, es que mi personaje es de bota de la Virgen, en el guión, eso está por guión. Y yo me mandé a pedir, o sea, le pedí a la producción una medallita de la Virgen de Guadalupe, que mi productor todavía no había conseguido, y me traía un dije cualquiera, un árbol de la vida. Y le digo, no quiero esto, le digo, quiero de la Virgen. Me dice, desde abajo no se ve. Le digo, no me importa. Si yo voy a hablar de la Virgen, quiero, o sea, mantener el respeto a la Virgen. Y se volvió loco y me consiguió el dije de la Virgen de Guadalupe. Desde abajo no se ve, pero... Sí, sí, sí. Y mi personaje es de bota de la Virgen. Si venís, vas a ver que ella habla de la Virgen. Entonces, no es casual que se me aparezca en el camarín, o que esa imagen aparezca. Además, ahí no hay nada, es una pared blanca. Y además, ¿no habías tenido otro tipo de experiencia de este tipo vos? ¿O sí? ¿O vos sos de tener experiencias que decís, esta es una señal? Porque hay gente que tiene, yo digo, no sé si el aura más abierto, no sé, que le mandan más señales. Mirá, yo todo el tiempo como que trato de estar conectada con lo que pasa, con lo que me pasa. No solo conmigo misma, sino de prestar atención a las señales. Digo, me ha pasado de salir a caminar y ponerme a conversar con un vecino, me cuenta algo y estoy atenta a lo que le pase. Digo, pará, esto es una señal porque yo tengo que estar ahí. O sea, hoy no soy yo, hoy es esta persona que me está contando que le pasa tal cosa. Por algo salí a caminar, me lo crucé y me está contando que tiene este inconveniente, no sé, que no consigue tal cosa de salud y tengo que activar acá. Porque eso es una señal de algo que sucede, ¿entendés? Y que uno tiene que estar en ese lugar. Digo, no te puede pasar desapercibido. Si estás alerta, son señales también para que uno accione, para que uno esté para el otro. Y como que no tiene que ver solo con uno. Me parece que es una cosa muy circular. En eso sí estoy muy atenta. Y Miriam, esto de nosotros sentís que tenemos como, no sé, por ejemplo, vos en un momento estabas como panelista de LAM. Y se te abren puertas para poder ayudar a otra gente. Sí. Vos utilizaste esto de el ser famosa, ser conocida, para poder darle la mano a otra gente. Porque yo me acuerdo que vos eras de las que te llamaban mucha gente para resolverle cosas. Y ayudabas a muchas personas. No, me sigue pasando. De hecho, lo hago mucho. A veces no lo cuento. A veces sí, porque eso también trae como a la gente la contagia. Sí, sí, todo el tiempo. Todo el tiempo. Sos de acompañar. Sí, me parece que uno no está en este lugar solamente para, digo, para, sí, mi profesión la amo, me encanta. Amo trabajar de lo que me gusta. Pero después uno está acá para algo. Yo soy una convencida de eso. Si no, me parece que se te pasa de largo todo. Y lo que entra tiene que salir sí o sí multiplicado. Eso para mí es una ley de vida y que más la aplico y mejor me sale. ¿Y sentís que eso se, como que mucha gente llega a tu lado desde la misma manera? O sea, ¿sentís como que se contagia? Sí. Sí. Sí, Nara, mirá, para mí la naturaleza te lo demuestra. Voy a sonar medio mística, pero si vos tenés 15 manzanas en tu casa, ¿cuántas te podés comer? Dos. Sí. Las otras 13 las tenés que hacer circular porque se te pudren. Obvio. O sea, lo mismo es con lo que tenés, con tus momentos, con tu tiempo, con lo económico, con todo. A mí me parece que es con todo. A mí me gusta que circule. O sea, no me gusta acumular nada de todo eso. Si tenés un vínculo, un contacto, poder ayudar. Uno siempre puede. Siempre. Cuando entrás a hurguetear, siempre. Sí, me encanta. Siempre tenés. Me encanta. Ahora colaboro con una fundación, con la Fundación Paolini, que voy a dar clases de teatro a los niños, por ejemplo. Y eso particularmente, por ejemplo, lo cuento porque la gente se copa y regala cosas y ya conseguí quien vaya a cortar el pelo y no sé. Y ese tipo de cosas que me parece que están buenas. Muy buenas. Digo, una fundación que apoya a la educación de niños que lo necesitan, a mí me parece que está bueno. Y es un ratito, una hora de tu tiempo. Me encantó recibirte. Gracias. Quiero que volvamos a recordar dónde te puede ir a ver la gente. Derivamos para otro lado. Dale. Pero me encantó porque para mí es eso. Ese es el mensaje que hay que quedar. Sí. Cómo ayudar a los demás y cómo estar presente en la aquí a ahora. No, y aprender también. Digo, nosotros nos conocemos hace mucho tiempo. Hemos tenido como nuestras diferencias y aprender de eso. ¿Viste? Que está buenísimo también. A mí me parece que está copado. Uno evoluciona. Uno también es una cosa. Después otra. Aprendés. La pifías mal y aprender de ahí. Me parece que está bueno eso. Muchas gracias. Teatro Broadway. Ahí está. Viernes, sábados y domingos. Ah, no pensé que era para mí no novia. Teatro Broadway con el señor Arnaldo André. El enganche nos dirige el señor Osvaldo Laporte. Producción de Bachi. Y me encanta todo el equipo que tenés. Le mandamos un beso enorme a la producción, al equipo que tenés. Osvaldo Laporte es un amor. No, no es un genio. Bueno, ya lo vamos a traer acá. Sí. Así que le queremos mandar un beso a la prensa. Ahí está. Alejandro Zárate. Sí, por favor. Siempre hay que agradecer porque es re importante. Exacto. Que recibamos a ustedes los artistas a través de la prensa. Así que, Alejandro Zárate, gracias. Todo el éxito del mundo te voy a ir a ver. Un placer. Gracias. Cuando se quedan, ¿no? Porque tengo que ir a tantos lugares. No, sí, claro. Se quedan, se quedan, se quedan. Está prometiendo tanto. No, no, voy, 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 voy. Pero, bueno. ¿Cómo? Ah, me dice. ¿Qué pasó? Me está diciendo. ¿Por qué no te pregunté por tu paso por el bailando? Pero te fue bien. Me dice el negrito luengo que te quiere. Yo también lo quiero al negrito luengo. Viene Pedro Pachero para terminar el programa. Y dice que te quedes para terminar bailando con nosotros. Por favor. Porque tenemos un bloque. ¿Te quedás? Me quedo. ¿Viene ya, Vero? Ya está llegando, Vero. La amo, mirá, que no vino mi cumpleaños. Fue su coach en el bailando. Así que terminamos bailando con Pedro Pachero y se queda Miriam Lanzoni. A vos te pregunto, ¿pensás que te hacen ruido las bisagras? Artros Top Colágeno C más D en sobrecitos especialmente formulado para la formación, crecimiento y reparación del cartílago. Ticida Farma Cleanser, un concentrado de elastro, elastro y alurónico. Ahí estamos. Y vitamina B5, es una fórmula de última generación en base a cosa libre de aceite que generan hidratación intensa, inmediata y de largo plazo las distintas... Y seguimos con mucho más nada que ver. Tenemos de todo. Corte, no te vayas. Una lava como yo no está pa' ti, pues como tú. ...de liendres y piojo especialmente formulado para chicos de 2 a 12 años con Farmacapil, un revolucionario compuesto no tóxico y sin insecticidas que en una sola aplicación impide respirar a los piojos y liendres, eliminándolos naturalmente. Playa, primero quiero que me expliques vos este proyecto, esta iniciativa y cómo comenzó de principio a fin, Gastón. Bienvenido a Nara Que Ver. Hola Nara, ¿cómo estás? Mucho gusto y muchas gracias por invitarnos a este programa y a crear un poquito más de conciencia. ¿Cómo empezamos? Hace 13 años, yo era presidente de la Cámara de Comercio de Pinamar y me puse a limpiar el pueblo para decir, bueno, viene el Nara, viene este, viene el otro. Bueno, vamos a tener el pueblo limpio, que es una buena forma de decir, atraemos al turismo. Estaba limpio, Pinamar estaba lindo. Empezamos a limpiar el pueblo y alguien me dijo, pero ojo que la basura de la playa, la ecología, tenés cuidado con todo ese tema. Y ahí fue donde empezamos a investigar un poquito y empezar a hacer limpiezas de playas. Primero nosotros, obviamente. Después dijimos, esto no lo vamos a lograr nunca porque era donde baja el mar. ¿Ves que acá está un poquito húmedo y acá está un poquito seco? Bueno, lo ancho de eso, un metro y medio, dos metros, era todo basura para allá, que queda Cariló, y para allá, que queda Pinamar. Claro. Y dijimos, esto solo no lo vamos a lograr. Entonces, ¿qué dijimos? Vamos a comenzar a los chicos. Empezamos a dar charlas en escuelas, poner cartelería en vía pública, empezar a sacar ordenanzas de reducción. Pinamar fue la primera ciudad libre de bolsas plásticas, se replicó en todo el país, libre de sorbetes, se replicó en todo el país, hicimos que 2.400 restaurantes de la M grande dejen de usar ese plástico de un solo uso sin necesidad, digamos. Tenemos que tratar de dejar el petróleo bajo tierra, no como ahora que queremos explotar el océano para extraer el petróleo, tenemos que tratar de vivir más simple. Y bueno, después sacamos otra ordenanza que es Pinamar, playa libre de humo. En esta playa que está acá, Pinamar, ostende Valeria y Carilo, que tiene 21 kilómetros de distinción, no se puede fumar. El agua vale más que el oro, es lo que decimos. Mirá que bueno, el agua vale más que el oro totalmente, qué lindo mensaje. Gastón, ¿cuántas colillas juntás en una temporada? ¿Cuántas colillas hay? Porque yo veo, es más, vos ahí me vas a mostrar, ¿no? Veo que el trabajo de playas limpias es mucho, mirá. No, 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 increíble. Sí, sí, el trabajo es grande, es de todos los días, pero bueno, nosotros literalmente, o sea, tenemos gente conocida que hace este trabajo en toda la playa del mundo, en muchas playas del mundo, en muchos países, y estas son las playas más limpias del planeta. ¿Vos vas a decir hay basura? Sí hay, pero juntamos una bolsita en un montón de tiempo que estamos limpiando la playa. Si vas a otras plazas menos conscientes, en poco tiempo llenás la misma bolsita. Qué bueno que estés ahí haciendo conciencia para que las playas estén más limpias. Comenzá mostrándonos, por favor. Vamos, estamos ahí, nos va a comenzar mostrando Gastón Caminata desde la playa. Acá tenemos, entre todo esto que está acá. No te puedo creer. Estos dos bidones que tengo acá. Todas colillas de cigarrillos. No, 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 la cantidad. Y mirá lo que nos regalaron nuestros amigos de Bahía Blanca. Mirá lo que juntaron. Esto es para que tengamos conciencia. Mirá. Mirá la cantidad de colillas. No. Acá hay 4.000 colillas más. Así que, bueno, hay que sacar la cuenta, entrar en conciencia. Y muchas de las propagandas... Mirá lo que dice esta. Si lo hubiéramos hecho, no salía tan bien. Mirá lo que dice él. El tabaco daña el medio ambiente. 100% natural. No, no, no. Es una locura. Lo único que hice fue tirar, ¿eh? Y lo primero que agarro fue esto. Me parece que tenemos que entrar en conciencia de que... Y te cuento. Mar del Plata es la segunda ciudad con playa libre de humo. Vení, Teddy. Vamos a mostrarle otras cosas también que encontramos en las playas. Porque no es solamente colillas. Nosotros hablamos de colillas porque como hicimos que estas sean las playas más limpias del planeta, lo único que encontramos en gran cantidad son colillas. Pero, a ver, redes de pesca, plástico de todo tipo y todo color. Me acuerdo que hace unos meses se estaba limpiando la playa en Brasil. Y decía, qué lindo Brasil limpiar la playa, la linda cantidad de colores. Y mirá la cantidad de colores hermosos que tenemos acá. Es como para hacer una obra de arte. Esto realmente... ¿Y qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué le dirías, Gastón, a esa gente cuando vos ves que dejan, no sé, latas, gaseosas, y que no se lo llevan, bolsas con... No sé. ¿Qué les dirías para que la gente pueda tomar conciencia de cómo estamos ensuciando y cómo estamos dañando el medio ambiente? Bueno, en estas playas casi nadie deja basura. La forma que estas playas están sucias son del mar. Nosotros le tiramos un camión de basura plástica solamente, para hablar de plástico, por minuto. Cada minuto, al océano que es vasto y es muy grande, le tiramos un camión de plástico. Y cuando viene un poquito de viento del sur, un poquito de marea un poquito más fuerte, se trae colillas, plástico, tapitas y demás. Estas plazas se ensucian de esa manera. Pero la pregunta que me haces es, ¿qué le diría a la gente? Mirá, el océano nos da dos de cada tres respiros. Entonces es el gran gigante a proteger. Si nosotros al océano le tiramos toda esta cantidad de colillas, toda esta cantidad de plástico, él nos va a estar saludable como está ahora y es el gran gigante, como dije, a proteger. Cada uno se tiene que llevar su basura. Mirá, si vas a la playa, te llevas tu tupper, te llevas tu bidón de agua, tu bidón de agua caliente para tomar un mate y te llevas todo a tu casa porque cuando vos te terminaste de comer esa manzana, todo ese sanguchito y demás, ya no pesa nada. Bueno, llévatelo todo a tu casa y llevas todo reutilizable. El tupper, lo lavas, lo volvés a usar, la botecita, lo lavas, tratemos de generar menos basura. Y todo lo que es orgánico, también. Nos la llevamos a nuestra casa, departamento, lo que sea, agarramos un baldecito, lo tiramos ahí y en cualquiera de estos momentos se hace compost. Protejamos el medio ambiente. Muchísimas gracias, Gastón. Beso enorme y seguí con esta misión que tenés vos, que es tu misión de vida, que está buenísimo, nos estás ayudando a cuidarnos todos. Gracias, Gastón. Un placer. Gracias. Gracias a vos y sentámonos, tripulantes de esta nave llamada Tierra. Aloja. Cuídense mucho. Y a vos te pregunto, ¿la gripe o el refrío interrumpen tu noche y te arruinan el día? Vivita, fuerte, caliente, el de siempre, ahora, con mejor sabor, totalmente renovado y poderoso, con todo lo que necesitas. Vivita, hacerlo gratis y de manera virtual y desde cualquier parte del país. Con educación hay futuro. Para saber más, entra en www.buenosaires.gov.ar barra terminala secundaria. ¿Sabías que Farmacolor tiene tres alternativas de tintura de larga duración? Elegí la que más necesitas para vos y para tu pelo. Como siempre. Opinión Pública con Romina Mangel. Aprovechar, estamos terminando el programa. Lo primero que quiero decirles es feliz cumpleaños. Charly, Isa, mi esposo, cumple 50 años. ¿Qué tal? Pero es impecable. Impecable. Mirá si me decías que... Está destruido. Está destruido. Bueno, chicos, es lo que hay. Después, besos a Marilyn. Les quiero mostrar mis unitas. Y les quiero decir que me para mucho la gente en la calle para decirme... Mirá mis unitas, perdón, ahí están. Mirá lo que son. Bueno, me para mucho la calle la gente para que les manden saludos el sábado. Pero no noto los nombres. Me olvido. Claro, ya está. Así que a todos los que quieren que les manden besos. Ah, a Rubén, el piojo de Villa Carlos Paz. Bueno, listo. Besos para todo Villa Carlos Paz. Ahí estamos. Para todos los que me pidieron que les manden saludos. Y para todos los que me pidieron saludos ahora, ahora o nunca. Verito, vamos a terminar bailando como corresponde. Sí, vamos a hacer la coreo de Lali. Dale. El challenge de N5. Sí. Así que vamos a hacer. ¿Cómo es? Vamos a hacer. Vamos. Arriba, allá, abajo, abajo y cinco adelante. ¿Cómo entonces? Arriba, arriba, abajo, abajo, cinco. Y ahora hago, ta, 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 cinco. Y uno, dos, tres y uno más. ¿Sí? Con este momento. Uno, dos, tres, cuatro. Por este es, un, dos, tres, cuatro. Ella baila bien. Nosotros estamos... Ella es la que baila bien. Nosotras. Dale. Uno, dos, dale. Ta, ta. Arriba, arriba, abajo, abajo, cinco. Un, dos, tres, uno más. Uno más. Uno, dos, tres, uno más. Y me detrás, saco la transpiración. La otra y golpeo. Cadera, cadera, rodilla y apoyo. ¿Sí? Ok, ok. Va. Arriba y... Quiero encima, nada, encima, solo el cinco de Janel. Ya rompimos la tarima, luego el cuarto del hotel. ¡Eso! ¡Bien! Y ahí meneo. Meneo, meneo. ¿Sí? Y hago rubulito. ¿Ah? ¿Bubulito? Bien. Entonces hice. Hago después la portada, nos queda. Entonces, ¿sí? Portada, portada, portada. Portada, portada, portada. Perfecto. Bien. Dale. Arriba, vamos. Quiero encima, nada, encima, solo el cinco de Janel. Ya rompimos la tarima, luego el cuarto del hotel. Una noche enamorada, después nos volvimos a ver. Ya le dimos la portada. Muy bien. Vamos a aplicarlo rapidito una vez más, entonces. Una vez más, todo despacito. Vamos desde arriba. Entonces. Para arriba. Arriba, arriba. Abajo, abajo. Cinco, un, dos, tres, uno más. Un, dos, tres, uno más. Transpiración. Esto para que lo hagan en casa, corran los muebles. Acá. Acá, rodilla. Miro, meneo. Ah, miro. Y ahora. Meneo, meneo rulito. Ay, pero yo ya me estoy agitando, tío. Me estoy transpirando. Te digo, pará, pará, te voy a decir esto. En cada sala hay vez transpirar. Claro, obvio. Porque es la única manera que transpirar. Todos tienen que hacer esto y transpirar y transpirar. Transpirar y muchas veces. De tanto que lo haces, de las repeticiones empezás a quemar. Pará, y de las repeticiones lo aprendés también, porque hay que arrepentirlo muchas veces para que te salga bien. Lo que sí de acá, del meneo, hace el rulito y ella hace ver. ¿Está? Y ahí después, de acá viene la portada. Portada, portada, portada. Miro y hace un girito y ahí termina. Nos tenemos que ir, pará, que nos vamos bailando. Entonces, hasta la próxima semana. Nos encontramos el próximo sábado, 13 horas. Nos vamos bailando, ya. Ya te quiero encima, nada encima, solo el 5 de Janel. Ya rompimos la tarima, luego el cuarto del hotel. Una noche enamorada, después nos volvimos a ver. Ya le dimos la tarima.